Después de casi 34 horas de viaje, de las cuales 9 son de frontera, llegamos al corazón de la tierra legendaria de Gengis Khan, nos vamos a adentrar en la estepa. Amigos, amigas, bienvenidos a Mongolia. Imagínate llegar a una tierra donde el mundo se ve bastante diferente. Impropios de una vida errante y corazón nómade, reconocidos como los mejores jinetes del mundo. Imagínate andar por los grandes desiertos donde tal vez por allá te encuentres con alguien, donde una sonrisa reemplaza cualquier pantalla de teléfono móvil. La tierra del eterno cielo azul. Imagínatela. O no, no la imagines más. Vivila junto a nosotros. Acá te paso con Fabi que te va a contar algunas cosas que tenés que saber antes de venir a Mongolia. El idioma es el mongol y se escribe en cirílico. El país es el menos densamente poblado del mundo. Son dos personas cada kilómetro cuadrado. En total del país te vas a encontrar con tres millones de habitantes. Las águilas siguen siendo mascotas de los nómades. Los tanques son los únicos caballos salvajes que aún habitan este planeta. Y lo vas a encontrar en Mongolia. La religión es el budismo. La moneda oficial es el Tugrik. En el año 2017, un dólar equivalen a 2.440 Tugrik. Te recomendamos que visites el país entre los meses de mayo a octubre, porque luego las temperaturas son muy bajas. Ulambator es la capital y ciudad más poblada de Mongolia. Situado en el norte del país, es su centro cultural, industrial y financiero. Nosotros daremos un paseo breve por aquí para visitar dos de sus más importantes atractivos. Y luego adentrarnos en el corazón de la vida nómade. Nos encontramos en el centro Ulambator, en su plaza principal. En esta plaza principal te vas a encontrar por un lado un enorme edificio que es el Parlamento, que tiene todo un arrevestimiento sendorado. Y en el centro está la estatua de Yen Shish Khan, este orgullo nacional para los mongoles. Por otro lado hay un edificio de color amarillo, que es el edificio de la Unión de Trabajadores. Al lado, un edificio verde antiguo es el Palacio Municipal, con un gran edificio buildeado modernísimo en la parte de atrás que también representa al Palacio Municipal. Luego está la oficina de correo postal, un pequeño parque que pertenece a la plaza y después un pintoresco edificio color salmón, que es la ópera, que es donde nosotros nos estamos resguardando ahora, y al lado la Casa de la Cultura. En el centro de la plaza te vas a encontrar con el punto central de la ciudad y con la estatua de Subbator, que es el líder de la revolución ante China, de la independencia del pueblo mongol ante China, que fue más o menos en 1921, pero esta estatua fue construida en 1946, junto con la remodelación de prácticamente toda la plaza. Bueno, un lambator nos recibió con un día muy frío, muy, muy, muy frío, con un poco de agua, bastante, y ahora estamos parados en el centro. Este es el centro de la ciudad, acá, bien, bien en el medio, hay una señal que te lo marca y después dice todos los nombres que tuvo en la ciudad antes de llamarse un lambator, tanto en cirílico como en mongoliano. Está nevando, está nevando en un lambator, está nevando en Mongolia, así que todo cambia, es así. Estamos en el Saizan Hill. El Saizan Hill es un monumento que representa, fue construido durante la época soviética y que representa diferentes momentos de la historia contemporánea mongola hasta la independencia y a posteriores la ocupación soviética también. Hoy nos agarró la nieve. La nieve, todo, no tenemos muy buenas vistas, pero si no las vistas están fantásticas, son muy buenas, y también acá al lado hay un Buda. Esto también conmemora a las víctimas y a todo lo que es el soldado desconocido, a todos los caídos mongoles en las diferentes guerras contemporáneas. Y la nieve. Para subir hay algunos escalones que deben ser como unos 50, no son una empinada, pero con este frío vale la pena subirnos y calentar los pies. Sí, la entrada es gratuita, lo que tenés que abonar es si venís en un auto hasta aquí abajo y si no, subís caminando. Chau. Bueno, en el camino entre un lambator y Caracolún paramos a comer. Hay varios lugares, pero hay uno que está muy bueno, no sé el nombre, no me lo preguntes. Algo que empieza con 300, según la escritura. No, empieza con una E, con una E, que es la E rusa, pero es la E latina. Para que tengan idea, nosotros, a ver, yo comí una sopa de dumpling, los dumplings son como esos capelletti, ravioles hervidos que venían relleno de carne de vaca, cortada, cuchillo, muchos vegetales, muchísimos vegetales. Fabi, una sopa de verdura exquisita que no le faltaba nada, era abundante, enorme. Súper completo, comimos un plato de pollo, pero creo que con las sopas, ya si son muy grandes, van a estar gastando un promedio de casi 2 dólares con 60 cada uno, lo que sería unos 6.000 tugrik de acá de Mongolia. Con una gaseosa incluida. Con una gaseosa incluida, así que está súper bien para comer y está bueno para cargar energía, sobre todo si hace frío, vayan por lo calentito. Muchos de los ciudadanos de Latinoamérica necesitamos visa para ingresar a Mongolia. Ahora bien, ¿cómo la tramitas? Tenés diferentes maneras. En el caso de que tengas una embajada o un consulado, te presentás en la embajada, completás el formulario que te dejamos aquí en la descripción del video para que te descargues, llevas una foto 4x4, tenés que llevar tu itinerario de viaje, que quiere decir tus vuelos de entrada y salida, o bien, si no ingresás por vuelo, tenés que llevar un comprobante que es un visa support letter, que sería una carta de soporte del operador en el cual estás trabajando, o bien los tickets de tren de entrada y salida, todo, cómo entres y salga vos del país, abonar un arancel de 60 dólares por una entrada single, o sea, una entrada simple que te dura 30 días, o bien, podés sacar una entrada múltiple pagando 80 dólares también por 30 días. La visa del turista es por 30 días. Para saber si con el pasaporte de tu país necesitas visa o no, ingresala a la web también del Ministerio de Relaciones Exteriores de Mongolia, que te lo dejamos también aquí en la descripción. Esta es la visa. Si no tenés otra opción, en el caso como el nuestro, que no tenemos embajada ni consulado de Mongolia en nuestro país, podríamos hacerlo en un país vecino, o bien también, si venís haciendo el transmongoliano, tenés otra opción que es ir al consulado en Beijing, en China, o bien al consulado de Mongolia en Iskuk, en Rusia. O sea, cualquiera de las dos son válidas y ahí tramitas tu visa para ingresar al país. Bueno, ahí se están llevando nuestro vagón, nos pidieron que bajemos, no, no, no. Hacen un cambio de máquinas, organiza. Bueno, estamos en Naushki. Naushki es la ciudad fronteriza aquí de Rusia. Vos acá, en el transcurso de lo que vas, de Irkut a Ulaanbaatar, a Mongolia, vas a parar unas tres horas. Dos horas son para que hagan los cambios de máquinas y reacomoden y hagan todo un tema maquinaria y una hora de control migratorio. Así que ahora nos vamos quedando solos. Ya bajamos todos, ya no queda nadie. Se fue nuestro vagón con todas nuestras cosas. Esperemos que vuelva. Ah, bueno, también comentarte que en esas dos horas vos podés salir, caminar, andar. No hay mucho, pero bueno, es un pueblo bien limítrofe. Limítrofe podés andar, estirar las piernas, todo. Tenemos dos horas. Y ese es uno de los pocos lugares de Rusia, siento el último, que te cobran para el baño porque, ¿sabes? Víjate, no te cobran en ningún lado. Ah, sí. Acá en la estación te cobran. Acá te cobran para el baño. Esté cobran para el baño y está bastante soleadito. Está calentito hoy el día. Así que vamos, vamos, vamos a caminar un poquito. Esta es la plaza de Nauski. Falta un poco de ornamentación. Está un poquito rara, pero bueno, la aprovechan y la usan por el pasteo de la vaca, mi amigo, ¿vio?